Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a El Partio de Mi Casa. Hoy vamos a preparar el típico postre conocido como Carlota. Este es un postre con el cual ustedes se pueden lucir porque queda delicioso y se prepara súper fácil. Miren, es rico, es fácil, es rápido, lleva poquitísimos ingredientes y lo pueden ustedes decorar tan bonito que de verdad se antoja. Bueno, pues vamos a comenzar con los ingredientes. Para preparar la Carlota necesitas una lata de leche condensada, una lata de leche evaporada, media taza de jugo de limón, media taza de agua, dos sobres de grenetina, 20 galletas marías y frutos rojos y hojas de menta para decorar. La lista completa de ingredientes la dejo en la descripción de este video. Lo primero que haremos será poner el agua en baño maría porque ahí vamos a disolver la grenetina. Entonces, mientras se calienta el agua, vamos a ir poniendo en el vaso de la licuadora los demás ingredientes. Tengo la grenetina, vamos a abrir la leche evaporada y toda la lata así completita como está, la vamos a poner en el vaso de la licuadora. Luego vamos a poner la leche condensada, la lata completita y luego finalmente el jugo de limón. Ya comenzó a hervir el agua del baño maría y voy a poner la grenetina a disolver. Primero uno. Ahí mientras esté en el baño maría, le vamos a revolver y revolver hasta que no quede nada de grumos de la grenetina. Bueno, ya tenemos la grenetina bien disuelta. Y así completita como está, la vamos a vaciar con los demás ingredientes en el vaso de la licuadora. Esto lo vamos a batir para que se incorporen todo muy bien. Listo. Bueno, ahora lo que vamos a hacer... La carrota la pueden ustedes poner en un molde grande o la pueden poner con porciones individuales. Yo hoy voy a hacer de las dos formas para que lo vean ustedes. Y vamos a comenzar con las porciones individuales. Vamos a poner un chorrito de esto. Esto se tiene que hacer rapidito. No les voy a explicar tanto porque saben que se cuaja súper rápido. Entonces lo voy a hacer rapidísimo y ustedes lo siguen. Un chorrito. Y luego hay que poner una galletita. Estos moldecitos son ideales porque quedan a la medida. Y luego el chorrito de esto... Lo tienen que hacer rápido para que no se les cuaje porque esto no dura mucho así tan líquido. Y así hasta que llenen el vasito. Y aquí nos cabe una más. Y yo creo que ya así lo vamos a dejar. Esta ahorita la limpio con una servilletita para que no quede así chorreada. Lo pueden hacer como les digo así con porciones individuales. Voy a pegar un poquito para que no quede levantada. O bien pueden ponerla en un... En uno grande ponen una capita delgada abajo. Y luego cubren con una capa de galleta media. Si están rotitas en este caso no afecta porque les puede servir para ponerlos en los espacios donde no caben las galletas completas. No pasa nada si están rotitas. Al contrario hasta sirven para que podamos acomodarlas mejor. Luego ponemos otra capa. Bueno una vez que lo tenemos así lo vamos a meter al refrigerador. Guaja muy muy rápido esto eh. En cuestión de 20 minutos lo vamos a tener listo. Bueno pues ya está nuestra carlota ya está bien cuajada como podrán ver. Y ahora bueno pues ya nada más vamos a decorarla con unas hojitas de menta o de hierbabuena que tengan ustedes por ahí. Lo acomodan y van a poner algunos frutos rojos. Puede ser fresa, puede ser... ¿Cómo se llama? Salsamora, frambuesa, blueberry. Lo que tengan ustedes pueden usar para decorarla. Yo voy a usar aquí unos... Unas frambuesas y algunos blueberry. Y esta que es grande, bueno pues se las voy a poner aquí de un lado. Y nada más ahí le voy a poner unos poquitos de frutos rojos. También le podrían poner por ejemplo ralladura de limón y quizá un poquito guayaba, unos rebanetas de guayaba. Bueno pues ya está lista nuestra carlota. Pueden regresar al refrigerador para esperar hasta que ya la vayamos a sacar para el postre de la comida. Bueno pues esta ha sido la receta de hoy. Los invito a que se suscriban a mi canal, que le den like a este video. Y recuerden hacer click en la campanita para que reciban las notificaciones. Y ahora si, nos vemos en el siguiente video, en la siguiente receta aquí en el patio de mi casa. ¡Suscríbete al canal!